El Espíritu Santo Cuando su personalidad comenzaría a ser destacada Como fundamento en la educación, la formación y el crecimiento de Cristo De ser retratado como un anciano Pasaría a representarse como un varón joven Y como un padre cercano y acogedor Que se convierte en el protector de la Sagrada Familia Junto a la Virgen María, en el hogar de Nazaret Formaron la Trinidad Terrenal Siendo San José, con su trabajo de carpintero Y en el más absoluto de los silencios Un referente directo para Cristo El retablo queda presidido por una apoteosis Dedicada al bendito patriarca Pues por un lado, se exalta su figura paternal Y por otro, es elevado a los cielos por una corte angelical Que otorga movimiento y dinamismo a la escena Sin duda alguna, el gesto de mayor ternura y de enorme carga teológica Se focaliza en cómo el niño Jesús acaricia la barba de San José Mientras él prepara sus ropas para cubrirle La Sevilla Barroca fomentó el culto al padre putativo de Cristo De ahí, que sean numerosas las representaciones conservadas Bien solo, con el niño o siendo uno más en la Sagrada Familia En esta capilla, se levantó previamente otro retablo dedicado a él Del que se conserva la imagen titular Siendo reemplazado por el actual a inicios del siglo XIX San José es el perfecto prototipo de la figura del padre en la familia cristiana Y además, es reflejo del amor de Dios Dándolo todo sin esperar nada a cambio Al actuar como custodio de Jesús y de María Es a su vez, protector de la iglesia y de todos los fieles cristianos ¡Síganos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!